Vamos a empezar Es un momento en relación con el postre, os voy a contar ¿Por qué habéis hecho solamente 3 dibujos y no más? Si pone 4, hacer al menos 4 dibujos Eso es la plantilla, en el postre En el postre, eso es en el postre, hacer al menos 4 dibujos Luego, los objetivos y eso están más o menos bien Aunque lo liáis un poco aquí con algunas cosas Pero bueno, está bien Ahora, eso sí, ponéis las reglas demasiado pequeñas en la letra Tenéis que haber utilizado a lo mejor dos pantallas de estas Y luego ahí, no aclaráis, ponéis energía Está bien que pongáis 80%, pero ¿por qué? 60-80% porque el tiempo está bien Y ya está Pero esta parte, no entiendo Para mí, yo digo, ¿eso es la fase inicial? ¿La última? No, es que lo vamos a contar ahora Es que es diferente Vale, vale, vale Vamos a contar una historia buena Pues venga, vamos, dale caña Venga, chicos Vamos, os voy a explicar el juego, ¿vale? Consiste en... El juego se llama Guerra Universitaria En la cual cada grupo va a ser una clase 1R, 2R, 3R, 4R, etcétera En la que vais a competir para un mismo objetivo Que es sacar matrícula de uno En las diferentes asignaturas que tenemos Entonces Vamos a... Vamos a empezar Jugando Vamos a jugar diferentes fases En las que los puntos que cada uno meta Van a ser suspensos para el rival Luego, dependiendo del equipo que menos suspensos tenga Se le van a asignar unas mejores pistas Para encontrar esas matrículas con dos Entre fase y fase Va a haber una fase de recuperaciones Que ahora os explicará Alberto En la que os podéis quitar suspensos Hay tres fases principales Que os las va a explicar Pablo Bueno, pues... Las tres fases principales las vamos a jugar allí Si veis Que hay tres campos delimitados Con una red... Que hemos hecho con cinta, ¿vale? Y la dinámica va a ser Primero Se va a jugar la fase 1 ¿Vale? Que van a ser Tres enfrentamientos en cada uno de los campos De manera que en el primer campo a la izquierda Se va a enfrentar el equipo 1R contra el 2R ¿Vale? Voy a decir el equipo El 1R es Isaac Manuel Irene y Lucía Contra el 2R Que es Frank Raúl Moyano Candela y Laura ¿Vale? Eso sería en el primer campo Después, en el segundo campo Se va a enfrentar el 3R contra el 4R Que va a ser Castilla O sea, el 3R va a ser Castilla Pablo Raya Iago Juan Sánchez Bueno Y Claudia Contra el 4R Que va a ser Pablo González Álex Giorgio Hugo y Carolina ¿Vale? Y en el último campo El 5R Que va a ser Ángel Dani Mario Elena Y Darío Contra el 6R Que va a ser Gabri John Juan Sánchez Vela Y María ¿Vale? Os voy a explicar ahora la dinámica Van a ser Ángel 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 Van a ser Enfrentamientos De 5 minutos ¿Vale? Y las reglas van a ser las siguientes Bueno, la dinámica es Tipo boli Hay que intentar meter puntos Lo que pasa es que Los puntos Van a ser equivalentes A suspenso Es decir Si tú Metes un punto Al equipo contrario Están metiendo Un suspenso Al equipo contrario Entonces Ese punto Digamos No se te va a acumular A ti Se lo vas a sumar Al otro equipo Es decir Lo que vayáis metiendo Va a ser suspenso Que se van a ir acumulando Al equipo Que se lo metáis Y Eso Enfrentamiento De 5 minutos En la primera fase La regla va a ser Cada equipo Tiene 3 toques ¿Vale? Hay 3 botes O sea El balón puede dar 3 botes Pero no consecutivos Es decir El balón no te puede llegar Y que de 1, 2, 3 Si no Tú se la puedes pasar A tu compañero Que de un bote Tu compañero te la puede pasar A ti Que de otro bote Y puede pasarla Así hasta 3 Y Solo se puede golpear El balón En la primera fase Con las manos Y solo Va a haber Un bote Que me he equivocado O sea En la primera fase Un bote nada más ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? La primera fase La podéis volver de una Si, si, si ¿Vale? La primera fase La tenéis claro Después La segunda fase Van a ser Las mismas reglas Que acabo de decir Pero con 2 variantes Que ya vamos a pasar A 3 botes En el suelo Y Solo se puede golpear El balón Con los pies Que suerte Por eso Metemos 3 botes Para facilitar un poco ¿Vale? Y la última fase Y la última fase Van a ser Todas las reglas Que hemos dicho Anteriormente Con una variante Que va a ser Que el balón Se puede golpear Con todas las partes Del cuerpo Y seguimos Manteniendo los 3 botes Vale, ahora Entre cada fase Entre la fase 1 La fase 2 Y la fase 2 Y la fase 3 Vamos a hacer una fase De recuperación ¿Vale? Que va a consistir En una carrera de relevo Que si os dais la vuelta Vais a ver ahí los campos Entre cada equipo Y el testigo Va a ser un libro ¿Vale? Que vais a tener que llevar En las manos En la primera fase De recuperación El testigo Lo vamos a hacer Primero a pata coja Se dan 2 vueltas En cada fase De recuperación ¿Vale? La primera vuelta A pata coja Se vuelve corriendo Y se la da el testigo De tu compañero Y sale el siguiente Y la segunda vuelta Se hace corriendo normal ¿Vale? Y luego la segunda fase De recuperación Igual Pero la primera vuelta Se hace con saltos de rana Se necesita con saltos de rana Y la segunda vuelta Corriendo normal ¿Vale? Ah bueno Cuando el primer equipo Que gana Se quita 7 suspensos El segundo equipo Que gana El que es segundo Se quita 5 Y el que es tercero Se quita 3 ¿Vale? Así también Los equipos que más suspensos tengan Pueden tener la oportunidad Compartir también Básicamente La dinámica Se fue a la fase 1 Termina Hicimos cambio Pasamos a la fase de recuperación Sumamos O sea Sumamos suspenso Y los que te hayas quitado La fase de recuperación Después volvemos a la fase 2 Otra fase de recuperación Y vamos En cada pica Están los nombres De cada equipo Para que cuando pasamos A la fase de recuperación Sea dinámico ¿Vale? Y la vamos rápido Sí Gracias 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 Gracias